fuerte y contundente pero continuamos con las bombas porque otra vez hasta me da pena cuando les tengo que decir se los dijimos comadres te acuerdas que ayer armamos un cohete porque también hace como dos meses les habíamos mostrado que teníamos una investigación que supuestamente ahora el nuevo amor de Ángel era un señor de 35 años, dos años más grandes más grande que el otro el Gusilau como se llame bueno pues resulta comalles y música de tensión porque después de que ayer mostramos las pruebas como ya este señor en redes sociales le decía mi diosa grandiosa, amorosa y espumosa pues que por nuestro programa se entera Ángela e inmediatamente fue echa la mocha a borrar el comentario de este señor que le gana con 16 años colombiano, ella a sus 19 años, él a sus 35 años echándole públicamente el calzón y esta es la prueba de que lo borró no, o sea que reaccionó reaccionó a Chismenolay ay mi amor porque te arrepentís pero fíjense como estaba a ver explícanos Javi como estaba lo de Kuno arriba cuando ayer les mostramos este post este post estaba ahí diosa perfecta le pone él Manuel Medrano Chismenolay se da cuenta de eso la exponemos ayer y ella lo manda a sacar el público le reclamó porque lo había sacado también le reclamó que lo había visto en Chismenolay que si era novio porque no lo blanqueaban y porque si había algo y le preguntaba al público y ella reaccionó si no hay nada malo en ese post lo hubiera dejado pero evidentemente tiene miedo Ángela Aguilar ya le pasó con una foto con Yusilab que su padre se enoje y que vea que ella sí está coqueteando con señores o sea pero está bien son es la edad y es las ganas nos gustaría que estés con alguien de veintipico pero bueno si te gustan de treinta para arriba Ángela ¿qué va a hacer? tu papá también está con una señora menor ¿no? mucho menor pero que tan tan menores no sé cuánto diez años ay pero diez años está bien no está tan disparado bueno entonces búscate uno hasta veintiséis te dejamos Ángela veintiocho veintinueve ay sí porque tú la mantienes y eres el papá y ahora tú le vas a decir cómo, cuándo, dónde y por qué yo te aseguro que está subiendo de edad primero Ángela Aguilar estuvo con treinta y dos ahora treinta y cinco no te esperes que venga con alguien de cuarenta porque eso es gradual no ay no vayas a terminar como Talía no por favor no mi amor tú no tienes la necesidad tú naciste en cuna de seda y tus padres tu papá y la herencia todos te pueden dar mucho dinero hoy es el aniversario de bodas de Talía te imaginan comadres es que su viejito mira por eso no nos quiere nadie ya ves no la gente se pregunta por qué lo oculta el romance Ángela Aguilar porque su papá no la deja porque su papá quiere que como Selena que tengan una carrera primero y después el amor está bien igual me parece que meterse de novio ya a los 18 años de golpe no sé si hay que aprender un poquito que crees en la vida es que usted que quisiera para su hija la realidad es muy joven es joven todavía que pueda estar soltera un tiempo más para saber realmente que lo que pasa que si la chica no tiene aire porque es una estrella y es una niña que queremos todo de una familia muy prestigiosa y talentosa y talentosa como la chica drena sus necesidades personales porque no solo de ser famosa vive la gente esta chica tiene necesidades de compartir con adolescentes vivir y se pierde esa adolescencia lo que le pasó a Michael Jackson que perdió su infancia y después terminó alcohólico porque es difícil perderse las etapas ¿no? de la vida pero mira yo sé que te perdiste la adolescencia y todavía te sigues vistiendo como un adolescente entonces no quiero decir que no no Gustavito no a Gustavito no no abra la cámara Gustavo no Gustavito déjalo a Santa Cruz deja de estarme molestando yo nada más vine a conducir ya déjame en paz ahí no ponlo al revés mira tiene las pompas como tú o sea no tiene no tiene pompas bueno ya como hayas vamos a continuar ya Javier es viernes ya por favor ya no me eches bronca señores vamos al capítulo que más le gusta vámonos a Venezuela señoras y señores voy a hablar fuerte música de tensión porque me compete hay despidos graves e interesantes en CNN en español porque CNN está casi en quiebra y para los que nos ven en latinoamérica y por qué te compete me compete por lo siguiente acaban de despedir y estoy muy feliz que lo hayan hecho a Camilo Gaña ay pero porque no seas así Camilo Gaña que es una rata de persona ay no es Javier una mala persona porque qué te hizo bueno les cuento por qué Camilo Gaña goza de haber estado en CNN y haber ganado tanta plata gracias a mí ¿por qué? porque yo estaba en Miami haciendo radio a él lo despiden de la cadena Telemundo el local de Telemundo 51 se queda sin trabajo yo armo revuelos porque estaban votando un cubano de la televisión o sea lo defiendo lo defiendo y lo traigo a trabajar conmigo a la radio le explico cómo convencer a Raúl Alarcón para que lo contrate le explico cómo llegar a la casa del señor Raúl Alarcón que es el dueño de todas las radios de Estados Unidos lo pongo al lado mío a la par y el señor como buen chivatón me quiso hacer un golpe de estado ¿cómo? se quería quedar con mi programa me traicionó no me digas me hizo toda una cama y finalmente lo despedí y logramos desactivar pero lamentablemente ya la dueña de Megatv en ese momento que es hoy la de CNN lo pone a trabajar en Megatv y después se lo lleva a CNN tiene la suerte así que Cala renuncia y no había quien poner y lo ponen a él son esa gente que siempre cae bien parada bueno hasta hoy trabajó gracias a que yo lo metí en la empresa y sí Cintia Jackson se lo llevó a CNN y la verdad muy feliz de que hoy se quede sin trabajo y no va a haber otro seriani que te rescate todavía estoy esperando las gracias de haberte ayudado lástima que me clavaste un puñal y en la vida todo se paga yo sigo trabajando y con la conciencia tranquila que no cague a nadie en la vida vos sos un cagador te clavó un puñal si querés necesitamos alguien de información en Chiminolay pero como vas a hacer un golpe de estado a ver a ver Javier es una generación de periodistas pero no te puede dar alegría que alguien pierda un trabajo no 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 va a perder trabajo que sirva a mesas que vaya a trabajar de mecánico que vaya a trabajar de lo que sea tú vuelas más alto águila blanca no no pero la gente no puede ser tan 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 mala porque la vida da muchas vueltas esta industria es muy chiquita y también sacaron a María Alejandra Requena la venezolana la sacaron también y van a seguir los despidos a partir de este fin de año la sacaron muy conocida también en Miami en CNN Internacional nuestras comadritas de Latinoamérica la conocen también fuera de CNN en español nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes de la